¡Buenos días! Vivian Odo y otra vez con ustedes de ACOSI. Soy investigadora de crueldad de animales. Y este segundo video que estoy haciendo es en continuidad del primero que hablé del cuidado mínimo y cuidado continuo que requiere la ley 154, que es la ley de bienestar y protección hacia todos los animales. Que fue hecha el 4 de agosto del 2008. Aparte de lo que le habló de cuidado mínimo, está el cuidado continuo, que el cuidado continuo tiene que ver con que donde usted tenga el animal, en el espacio que tenga el animal, tenga un espacio completamente adecuado donde él se pueda mover, ejercitarse, hacer ejercicio, que no se sienta confinado. Porque al ser confinado, ya usted está violando la ley, que es artículo 2, confinamiento. Tiene que tener un espacio adecuado. Segundo, tendría la temperatura de ese lugar donde usted ubica su mascota. Tenga una temperatura fresca. Tenga también ventilación. Usted no puede tener un animal en un sitio donde no haya ventilación. Tercero, tiene que tener ciclos de luz diurna. Y lo más importante, tiene que estar completamente limpio. Fuera de feces, fuera de orina. Que esté siempre adecuado para que ese animal esté en ese sitio. Cómodo y tranquilo. Otra cosa bien importante es, la medida en que usted tenga ese espacio, va cónsono al tamaño del animal. Por ejemplo, que he visto muchos casos, no pretenda tener un grandanés en un espacio donde vaya a ver un schnauzer. O sea, el tamaño depende del tamaño del sitio, depende del tamaño del animal. Acuérdense que tiene que desplazarse con comodidad, tiene que hacer ejercicio y sentirse tranquilo y feliz en ese espacio completamente adecuado para su mascota. Luego, le estaré también brindando en algunas secciones de los videos, parte de los artículos que contiene la ley. Son 24, pero yo voy a ir poco a poco, írselos mencionando. Y para que realmente conozcan, porque es responsabilidad de todo guardián de animal, saber la ley 154, para que no incurra en un maltrato. Siempre hay que recordar que el desconocimiento no te exime de la culpa, pero si uno realmente quiere a su mascota, uno tiene que buscar, uno tiene que indagar qué uno hacer para no cometer un error ni hacerlo sufrir a ello. Así que, prontamente nos veremos. Chao.